Miren aquel arbolito como se ve Así quiero que vean el palito de morro mío Ahorita vamos, mira Sabe decir que Estamos aquí, o sea ya No es tan tarde No, pero ya está bien oscurísimo Rápido oscuro Son como las 7, las 7 quizás Las 7 son Pero queremos contar todos los sucesos de ahora La verdad no fue como lo planeamos Son muchas cosas ¿Qué les pasó princesa? Ahí vamos adelante Pero vamos a decir algo También Aquí creo que tiene que ser El sushi Aquí Les voy a mostrar El sushi El sushi El sushi El sushi El sushi Mejor probemos el espajado. Yo quiero probar el espajado. Espérate, espérate, Diana, hija. Ven de paciencia. Vamos a la primera de la presentación. Primero la presentación, hija, tranquila. No será... Bicho, no puede bajar esta bandejita para guardar cosas. Ni puedes abrirla, ve. Apretar los dos con tiempo. Los dos con tiempo. ¿Ya lo habían abierto o va condenado? No, no. Dos o cuatro con palillos eran. Es muy inteligente. Vamos a ver si logra. Dos, cuatro, seis, ocho. ¿Cuántos somos? Las primeras dos que están sentadas. Cabe decir, las primeras dos que están sentadas no van a comer. Qué bendición. Cabe decir que si agarran con el palillo y se les cae, perdieron la oportunidad. Vamos a verlo. Este sushi es bien famoso. Ay, bien, me imaginé que se iba a pensar. Como tienen que estar... Bicho, creo que mejor levantense porque... Se hace oscuridad por las hipotas. Allá, allá está más claro porque ahí está el foco. Pero es que se sienten, se hace oscuridad. Ya me llegó el olorcito. A mí también. Hola. Hola. Vengase, vengase, vengase. No, 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 no se sienten. Parada, parada. Vayan, empezamos. De las más chiquitas a las más grandes. De las más chiquitas. 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 Mire, abra esta por ejemplo. Retrocedan un poquitito. La Gaby puede mirar. Pues sí, pero agarrarlo. Mira, mira, lo vas a probar, vas a degustar y vas a decir qué sabor le sentís, qué te parece. Ay, no lo puedo abrir. Gaby, por primera vez, prueba. Espera. Dale, Gaby. ¿Cómo vas a agarrarlo? Vos hacelo como puedas, Gaby. Pero antes que ya agarres los poladitos. No me voy a agarrar la salsa negra. Gaby, si lo botás, se te acaba la oportunidad. María, que acuerdo. Porque solo vienen ocho. Lo importante es agarrarlo con el palillo. No, Gaby, mejor así porque te van a caer. La casamos. Mira para allá para que te miren la mesa. La salsa. La salsa, porque tienes que probar. La salsa, lo tienen que probar como es. Como es, ¿por qué no vas a probar algo así? Yo pensé que el sanchiso ahora en Estados Unidos existía. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Muerda, hombre! Se lo comió todo y era la mitad. ¡Ay, cómaselo! ¡Ay, cómaselo! ¡Cómalo! ¡Pero mira para allá! Para acá, mi amor, tu reacción. Es que vamos a ver la boquilla. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Te gustaron lloros o los ojos? A ver, ¿qué? ¿Te gusta, percioso? ¿No te gusta? ¡Ay, cómelo todo! ¡Tráguelo todo! ¡Tráguelo todo! ¿Sí te gusta? ¿A la Diana? ¿Sí? ¿No? ¿Qué onda? ¿Sí está rico? ¿Sí está rico? ¿Sí está rico? Pero tiene un sabor como a pescado. ¡Pescado! ¡Pescado pero pescado como tú! ¡Ay, hija extraña! ¡Vaya, dice la Diana! Pues la Diana estaba ansiosa! ¡Pues la Diana estaba ansiosa! ¡Pues la Diana! ¡Pues la Diana! ¡Ay, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Todas pruebas, lo menos yo a mí... ¡No te gusta, no te llaman la atención! No me llaman la atención. Ese pedacito me voy a comer yo. ¡Con 8! ¡Ya uno! Tienes que dar una respuesta real. No me llaman la atención. No me llaman la atención. ¿Ves de verdad como lo sentiste? Está procesando. Está bien. ¿Te gustó? Me gustó. Vale, hoy va la delmi. Es que la Diana fue la tica del pescado, cruz basado. Es que la de Diana fue la tica del pescado, cruz basado. Te gusta mucho el pescado, ¿no? A la gente chica me va a ver, a ver un poquito. Está bien el rico. Siempre la abusiva. ¡Quítate! ¿No te gustó? Ya te vi la cara. ¡Mira! Y lo de este, de la receta sí está rico. Pero lo de adentro... Sí. ¿Puedo probarlo? Lo empanizado, si te gusta. No, no. Yo no sé si quiero... Miren, yo no sé si quiero amanecer mañana. ¡Ay! No me gusta. Agárrese. Yo, ese chiquitero. ¡Ay! Ya le vi la cara a la Meli. No te gustó, ¿verdad? Yo le dije demasiado. Sí, le vi la cara. ¿Cómo está? Está muy igual. Vamos a ver. No. Ay, Diosito. Ayúdame. Está rico, está rico. Siento que no le va a gustar a la Ami. No le gustó. ¿No le gustó? ¿Qué? No le gustó. No. No, ¿verdad? Está rico. Sí. Segura. Es una respuesta real. Oye, te voy a decir una cosa. Si no le gusta la salsa negra, no le echen mucho. Esa es la salsa negra. Pero le da sabortito. La salsa negra le da un sabor bien rico. Es salsa de soja. No, de adentro, como dijo mi tía Fernanda. Ahí va la Cristina. No le echaste salsa, pues Cristina. Bien. No le gustó. No le gustó. No. No te gustó? Ya vi la cara. Nada. La cara que hiciste. Sí. Yo no sé qué quiero hacer. Sí. Sí o no, Cristina. Está bueno. No. ¿Vos crees que me gusta? No. No. Siento que a vos nada te gusta. Vení aquí. Te voy a dar de la luz. Señor, vos sabes que mi pasta es muy débil. Ay, que duro menos. No, la Yana no duele menos. Sí o no? Porque lo duro. La mitad es más o menos. Más o menos. Pasa. Probalo, pues. Luego de ti, falta la Roxana. Sí, la verdad. Espera. Te daban que yo no soy fan. Ya. ¿Qué le gusta a mi Ana? Sí, que es de Alemán. Un poquito de Alemán. Un poquito de Alemán. Ah, cómalo. Cómo. Ay, no le tomó los de alimento. Cómete esto. Es que no le gusta. Esa cosa. Cómete esto. Cómete esto que eso no lo probaste. No le gustó. No probaste el Alemán. No probaste el Alemán. Vaya a Rob. Sabía. No, te encanta. Nadie. Yo no lo voy a probar. No lo voy a probar. No lo voy a probar. Cómenselo. Está maravilloso. Está maravilloso. ¿Te gustó? Vale, la Roxana sí. ¿Cuánto le das? De eso. Sí, es que a los compras no le da mitad. 5. Meli. Le doy un 6. Ah, a comer pa. Es que me gusta esto, mire. Es que eso es lo rico. Es que le ponía eso. ¿Cuánto le das? 10. Ah. Meli. Todo lo, todo lo. Dámelo, dámelo. Cristina, ¿cuánto le das? Dámelo. Dámelo. Roxana, ¿cuánto le das? 10. Dámelo. Cero. Dámelo. 2. 4. 8. ¿Cuánto le das? 7. Vaya. Ajá. Vaya. Licha, ve un poquito para atrás. Licha, retrocede un poquito. Míreme. Pero este es frito. Ajá. Hay, hay uno crudo. Es porque nuestra pancita es muy, no sé, nunca ha probado esto. No, igual a veces uno prueba cosas que casi no come, o nunca ha comido, o no son tan, como podríamos decir, donde vivimos, no las podemos encontrar. A la Diana le gusta porque ella es. A mí me han dado, me han dado, llevas por ejemplo de pez. Ay, qué bien. Me han dado, este, dos. Todos agarran un palillo. Le dice, ajá, se dice, de tiburón, así, barrudo, todo así. Ay, ceviche, tiburón. Y tiburón, pulpo y camarón. A la Rosana también le gusta bastante los mariscos. A mí me gusta mucho, mucho el pescado frito, pero con mil limones. También. Y me gustan los camarones. Yo porque a mí me encanta. Yo porque a mí me encanta. Pero no es que todos los mariscos. Ajá. Porque a mí sí me encanta. Los punches también me gustan. Los punches. Los chacalines. A mí de los, todos los, ¿qué? Que son mariscos. Me gusta el camarón. El camarón es el tipo. Ajá. Es que sí es rico. Yo para los mariscos, para los camarones no soy tan. Ajá, tan. Si no son empanizados. No le gusta. Hay que dejarlo. Antes en la casa, mi papá trabajaba en la zona costera. Ajá. Y regalaban bastante camarón. Ellos sí consiguen bastante. Pues, la llevaba un montón de camarones. Mi mamá era feliz 24, 24 7. Yo prefería comer frijoles y camarones. Ah, o sea que siempre fue así. ¿Ah? Siempre fue así entonces. Yo prefería comer frijoles y camarones. Ah. Vaya bichas. Entonces, esta bichas. Nos pasó de todo, Ana. Mentira. No, disfrutamos. Es un viaje un poco, este, más largo a lo que estamos acostumbrados cuando grabamos. La ventaja que no. Bueno, la Dayana y la Jocelyn no están tan lejos. Y yo. Pero estas muchachas sí. La Joa va hasta el naranjo. Y las bichas van hasta San Antonio. Entonces pues van un poquito lejitos de aquí va. Pero pues la pasamos bonita. Salimos a pasear. Y probamos diferentes cosas también, más. Cosa que no la habíamos hecho antes. Así que pues ya de aquí nos vamos. No vamos a cenar aquí, sino que nos vamos a llevar la comida. Hasta nunca. Esto se va hasta pronto. Ajá. Ajá. Bichas, únanse. A la Roxana si no la han visto porque ahí han dado cuidando a las niñas. Ajá. Un poquito para atrás bichas porque no me salen todas. Siento el espíritu navideño. Ajá. Ya está. Bueno. Bueno. Tópense más chavas. Bueno. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta serie. Gracias. Gracias. Bendiciones. Sigan pendientes de la próxima serie. Y nosotros terminamos esta serie como siempre diciendo. Chicas Plus.